con mi abnado por la tienda y hoy vamos a ir un poco de shopping no not really shopping necesito agarrar un setting spray como ya vieron en el vídeo que publiqué hace unos días ya no tenía setting spray para completar el look pero entonces hoy quiero ir a agarrar un setting spray y como pueden ver estoy ahorita poniendo mis adornos navideños y necesito agarrar unas esferas entonces este ya es noche por aquí pero de todos modos es un blog no este este va a ser uno de mis blogs porque ya tiene rato que no he hecho un blog entonces voy aunque apenas voy saliendo de mi casa es que casi no salgo entonces ahorita se me ocurrió que necesitaba ir por esas cosas entonces voy a correr la tienda agarrar unas cosillas y me las voy a llevar conmigo ahorita está nevando allá afuera entonces aunque me da miedo pero ojalá que pueda manejar en la nieve no es de que no pueda si puedo manejar en la nieve pero por el carro que tengo me da miedo manejar en la nieve porque siento que se me va a patinar y luego como nosotros vivimos arriba de un cerro es pura bajada y son curvas entonces es muy peligroso y si se resbala el carro pues ya valí pues entonces si vamos de compras y a ver que agarro déjame pongo mi chamarra y ahorita vamos entonces ya me puse mi chamarra este es el laupe que traigo pues nada más voy a ir al mandado para que voy a ir ni me he maquillado ahorita esto déjame mira it's snowing no no me gusta pero si se mira bonito y todo pero no me gusta entonces i'm snowing no i'm just kidding it's just a little bit of snow pero tengo que esperar que se caliente mi carro para poder manejar y así todo tenme piedad a ver si puedo salir de esto ok vaya hace un tiempo me cayó la nieve para adentro no no bueno antes oh my god oh my god no no sé lo que es se me metió toda la nieve para adentro me atora el pelo what the heck oh está frío se me cayó toda la nieve para adentro ok ahora si puedo ver que estoy haciendo ok ok diosito tenme piedad vamos a calentar este carro porque tengo frío frío ok voy a apagar las luces ahorita las veo cuando llegue ahí porque no puedo ver vean lo que estoy haciendo y necesito estar bien enfocada y'all think I can make it out of here let's hope so I got my e-lights on just in case if a car comes and ahhh if a car comes it can just go around me oh crap oh crap oh crap she a little thick she a little thick oh gosh si se puede si se puede si se puede si se puede ok ya salí de la Walgreens iba a grabar pero es que me da pena porque hay mucha gente ya voy voy a ir a la Weimar mi abuela está en la Weimar ahorita y voy espérame voy a ir a la Weimar porque le dije a mi abuela que mejor dejo mi mi carro aquí en la en el pueblito porque en el en el pueblito todavía está lloviendo y no está nevando entonces y ahorita yo tratando de salirme de mi casa no hubieras visto patinó bien fue mi carro entonces le dije abuela mejor dejo mi carro aquí en el pueblito y ya mejor tú nada más me pasas a dejar aquí en el pueblito y me llevo mi carro para el trabajo porque mañana tengo que trabajar en la tienda y si sigue nevando como está ahorita no voy a ni llegar ni llegar a la esquina voy a llegar con este carro entonces le dije mejor ahí lo dejamos y ya me como ya tiene carro que tiene 4x4 le dije ya mejor tú me pasas a dejar ahí el pueblito está como a 10 minutos de la casa nada más que como está nevando y es pura subida donde vivo no voy a poder llegar con este carro y aquí donde estoy ahorita hay pura lluvia no está nevando entonces no está tan mal pues entonces sí y pues sí ahorita estoy en la Weimar ahorita voy a entrar a ver a ver qué están haciendo bueno no sé si entrar o esperarnos si los espero pero si ahorita bajando esa bajada de mi casa estuvo bien feo me espante bien feo entonces pero creo que se va a ir para adentro ahorita los veo chau 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 ¡Hasta la próxima! How much are these? What the heck? $30? No, no. It's not worth no damn $30. It says $30. Isn't Beimer supposed to be cheap? Oh, look at the little snowman. Cute. Which one? Those ones are cute, yeah. This is all they have for decoration? Is that one of these? That's what I was thinking. Should I just do gold? But then it would throw off the whole theme. But they're cute and little and I like these ones. I think that's what I'm going to do. Get those. Those look good. How much are those ones? $4.99? Or $4.99? Yeah. Well then, I'll need a tree topper. Grab them, look. I could do a mini tree topper. One of them lights up. Yeah, these ones light up. Look. Oh, those two? Yeah. Oh, that would look good. Are they all pink? Red? Is the bottom... They're all red. I don't like red. Well, I mean, I don't mind red. But my lights are blue. That's what I'm worrying about because the lights are blue and then everything else is colorful. Would that even make sense? I'm like, it is your blue. This one's cute, look. Ah, crap. So... So... Up to the woods, drive me out the woods, leave me for death. Up to the woods, drive me out the woods, leave me for death. Okay, ya llegué de compras. Fui a la... A la Walgreens y a la Dollar Tree. Compré unas cosas para... Bueno, este es para el árbol. Este es para el árbol, pero para adornar mi arbolito, como pueden ver. Excuse the question, no? Isn't it cute? Look. Le puse regalos de imitación. No tiene nada. Son cajas vacías, pero... Si me está bien bonito, entonces... Ahorita voy a decorar. Deja poner mi cámara donde me pueden ver. Okay, so... Fui a la Walgreens. Creo que ya les enseñé lo que agarré. Agarré los shampoos de la... Husks. Del Tea Tree and Rosemary. Y me gustaron porque olía a... Perfume de hombre. Y luego compré el spray. Leave-in spray. Que es bueno para el pelo. Y también para desenredar tu pelo. Y agarré el Neutrogena. Gradient Setting Spray. Y el Serum para mi piel. Ahí está un poco difícil de ver, pero... Así se mira. Me pueden ver allá. Pero... Y de la Dollar Tree para decorar mi árbol. Agarré unas esferas. Iba a ser mi árbol de azul, pero no tenían esferas azules. Y iba a ser azul y como plateado. Pero no tenían esferas azules. Entonces... Encontré... Y quería las esferas más o menos chiquitas. Aunque sea de esos colores y... De este... Para decorar. Mira. Estos. Para darle color al árbol. Tengo otras que también agarré. Fui a la Weimar con mi abuela y su marido. Y compré una cañada. Compré los ganchitos para las esferas. Y... Este... Este también es una esfera. Del Dollar Tree. Pero... Le voy a poner el Super Glue. Y le voy a pegar como la estrellita de mi árbol. Porque se me hizo muy bonito. Mira. Muy chafita, pero... Es para decorar. Y le hago un gancho para mis... Toallas. Que por cierto, ahorita se las voy a poner. Para poder... Colgar mis toallas. Porque... Se me andan cayendo a veces. Es aumentada. Las voy a poner adentro de mi closet. Las voy a poner aquí ya. Aquí es donde no se... Colgar mis toallas. Y ahora sí... Puedo colgar mis toallas. Así... Esta no se va a colgar. Aquí ya no se ve, mira. No se ve. Entonces sí... Agarré estas... Agarré otras esferas, Pero se me hace que están en la bolsa de mi abuela. Ahorita vengo. Y luego de la barba compré estas. Y... ¿Qué más van a ver? Oh. ¿Qué es eso? Y luego... Este... Es una... Para tapar botellas. Pero... Como mi... ¿Quieres probar? Sí. Estaba mostrando el suéter. ¡Grandma! ¿Por qué no te vienes a mi video? ¡Qué camo! ¡Só! ¡Só! Ya saben que eres caucasiano. ¡Ja, ja, ja, ja! Este... Lo mire. Es una botella que abre una tapabotellas. Pero... ¿Si han visto mi perrita? Está súper chiquita. Entonces yo pienso que sí le va a quedar. Entonces vamos a... Voy a ponérselo ahorita. Marisol, siéntate. A ver si sí le queda. Voy a ponérselo. Moment of truth, Grandma. ¿Qué? I said, moment of truth. Let's see if it fits her. Yeah. Es mi favorito popcorn. She eats all the other dog's treats. No wonder she's fat. But that is cute. Le quedó un poco apretado. But look. Párate, Marisol. Damn. She has an ugly sweater for Christmas now. You're a little fat. Engordó porque se anda comiendo... Cuando le damos croquetas a todos los perritos como golosinas. Ella va y se los quita de la boca. Entonces está engordando. ¿Pero qué piensan? Ugly sweater. Tengo una sobrina que es la única niña porque tengo puros sobrinos. Y una niña. Y su favorito... Su caricatura favorita es la de Minnie Mouse. Y ya lo encontré allá a la Weimark. Y se lo tenía que comprar. Mira. Ella está obsesionada con Minnie Mouse. Y apenas empezó a ir a la escuela. Y pues para llevar su loncherita con sus cositas. Pues me gustó. Bueno, tal vez ni se lo lleve. Pero de todo modo... Ella es fanática de todo eso. Ella es fanática de los perritos. ¿Vale? ¿Vale? Es muy bien. Pero es muy bien, ¿verdad? Vamos a ver si es muy bien. Porque me gusta el bluco. Es tan bueno para la noche. Tienes algo bien. Es que no es bueno. No sé. Y luego... ¿Vale? ¿No? Ahora es que puede incorporarlo. ¿No? No, entonces ¿vale? ¿Para? No, no. No, no. ¿No? La foto del blanco. ¿Vale? no no i would put your bulb song first and see how you might not even need a hole Aquí se mira el árbol. ¿Qué piensan? ¿Le pongo las otras esferas o la dejo así? ¿Le pongo estas esferas o la dejo? ¿Qué piensan? Siento que no se le notan porque están bien chiquitos, mira. Están bien chiquititos. Creo que estoy pensando ponerle las otras esferas. Entonces, decidí que estas no se las voy a poner a mi árbol porque siento que no combinan. Entonces, a lo mejor las pongo por ahí en mis bluces o ahí en mi vanity. Puedo decorar allá en mi puerta. No sé, voy a ver, pero por mientras estas no se las voy a poner. Y todas estas cosas las puedes agarrar en tocho y no ocupas ir a comprar cosas caras a otros lugares. Creo que gasté 10 dólares por todo. Entonces, lo que voy a hacer, tengo un glue gun, una pistolita y tengo unos palillos que yo, que vinieron. Un wax kit que compré hace mucho, ya tiene como 3 años y pues nunca usé todos los palillos. Entonces, mi plan es pegarlo, como pegarlo así. Y para poder ponerlo en la punta del árbol y ya nada más amarrar esto al árbol y no se mira bien tanto. Uff. Así. Ay. De la otra se la mueve. Y pegar. Y de todo modo, esto no se va a ver. Y ya quedó todo. Y quedó tu estrellita. Aunque se le mira esto, pero... It doesn't matter. ¿Quién se va a fijar en eso? También no me importa que lo vean. Entonces, este lo voy a poner en la punta de mi árbol. ¡Ah! ¡Se quebró! No. Ese no era el plan. Vamos a intentar otra vez. Ahora no lo voy a mover hasta que se seque. Voy a esperar que se seque bien. Vamos a esperar unos segundos. Para que se seque bien. Ok. Un par. Creo que ya quedó. Entonces, ya tengo mi estrellita. Creo que voy a usar los mismos alambritos que usé para colgar las esferas para amarrarlo. Ahora voy a usar dos. O sea, las doblo así. Luego. Amarrar. No pongas el palo enfrente porque se va a ver. Ponlo atrás. Ya quedó. ¿Sí pueden ver la estrellita? ¿Qué piensan? Así se me dice. Mi estrellita. Están pensando. ¿Qué piensan? Poner. Este por acá. Es que alrededor no combina, ¿verdad? Ponerlo por aquí atrás. Pero no sé. Como este. ¿Ustedes qué piensan? ¿La pongo o no la pongo? Ya sería mucho. No sé. Luego me decido qué voy a hacer con esto. Pero de todos modos. Creo que ya va a ser todo. Este. Gracias por mirar mi video. Este. Este va a ser. Bueno. Este es uno de los. Vlogs de este mes. Voy a tratar de vloggear más. Y publicar. Más videos. Estoy pensando. Hacer pronto un video. De maquillaje. Para navidad. Entonces. Tense el pendiente. Para eso. Pero sí. Gracias por mirar. Si les gustó este video. Denle like. Suscríbanse. Si les. Caí bien. O no sé. Y sí. Gracias por apoyarme. Gracias por apoyarme. Los que me siguen mirando también. Aunque tal vez. Saya un poquito aburrida. Pero todos modos. Gracias por apoyarme. Este. Y también. ¿Sabes? No habla español. Gracias por. Um. Encouraging me. Y. Watching my videos. Incluso si no entiendes. Lo que estoy diciendo en español. Pero. You watch them anyways. Thank you for that. And for watching my makeup videos as well. Um. Hopefully soon I'll be uploading a. A Christmas. Makeup video. Like a Christmas look. So. Be on the lookout for that. And yeah. If you like this video. Go ahead and give it a like. And subscribe. Bye you guys.